familia que tal lunes 10 de enero contemplamos hoy el evangelio de san marcos capítulo 1 14 al 20 cuando arrestaron a juan jesús se marchó a galilea a proclamar el evangelio de dios decía se ha cumplido el plazo está cerca el reino de dios convertidos y creed en el evangelio pasando junto al lago de galilea vio a simón y a su hermano andrés que eran pescadores y echaban las redes en el lago jesús les dijo venid conmigo y os haré pescadores de hombres inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron un poco más adelante vio a santiago hijo de sebedeo y a su hermano juan que estaban en la barca repasando las redes los llamó dejaron a su padre sebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él palabra del señor gloria a ti señor jesús estamos delante de una escena cargada de enseñanzas jesús toma el riesgo de que alguno le responda con un no rotundo pero ese es el amor de dios nuestro señor a todos nosotros como seres humanos llama y espera la respuesta espera que le abramos el corazón para escucharlo y espera que le respondamos con generosidad con prontitud un sí contundente esta es la escena de los cuatro llamados que hoy tenemos él llama en el lugar del trabajo no en otra esquina ni en otro sitio diferente llama a quienes están ocupados en la tarea en la faena diaria él sabe de lo que tenemos que hacer y sabe de nuestras ocupaciones pero nos llama y que espera de nosotros un sí y el sí es rotundo porque dejaron todo dejaron padre dejaron familia dejaron madre dejaron amigos compañeros de tareas dejaron sus redes o sea el instrumento de trabajo para que para seguirlo a él para andar tras las huellas de él entraron en la escuela de los aprendices de seguidores aprendices del maestro eso lo hacemos toda la vida si queremos seguir las huellas de jesús entonces dejémonos tocar sintamos el llamado respondamos con prontitud y generosidad y caminemos pidiéndole a él señor soy tu seguidor tú me llamaste fórmame enséñame y envíame a la misión confórtame en el espíritu ilústrame en la formación y en todo lo que tú eres que yo aprenda de ti señor buen día para todos contemplemos este evangelio que será sensacional en la historia de nuestra vida bendiciones